Muchos me han preguntado por juegos similares a Monster Hunter para la PSP Y yo he probado varios juegos rollo hunting style como Tokiden Kiwami, God Eater y Lord of Apocalypse o Lord of Arcana Pero Armored Core es uno de los juegos que pienso yo que puedo recomendar como un juego similar a Monster Hunter para la PSP Pero ustedes se preguntarán, ¿Qué es Armored Core? Armored Core es un juego de mechas desarrollado por la buena de From Y al contrario de lo que muchos pueden pensar, este se parece mucho más a Monster Hunter que a Dark Souls Armored Core es un juego de nicho muy poco conocido Que tiene este sistema de gestión y personalización de Monster Hunter que tanto nos gusta Ya que puedes cambiar de tal forma a tu mecha que sea un robot muy rápido o literalmente un tanque Y obviamente hay un término medio entre ambos, el cual no renta para nada y no vamos a ahondar en él En mi video anterior dando un mini vistazo a los juegos de From, hablé sobre los Armored Core de la PSP por muy encima Los cuales me decidí a jugar para traerles esta reseña Ya que como son juegos del 2010, no pueden ser tan malos, ¿verdad? Bueno, la PSP es una cosa Y como todo juego viejito, tiene sus barreras para poder disfrutarse A las cuales yo también me vi sometido a superar Una de las primeras barreras que me tope en este juego fue la barrera del idioma Ya que tanto sus versiones americanas como las versiones europeas no están traducidas al español Para mi suerte yo sé entender un poquito en inglés Un poquito Además, me vi un montón de reseñas antes de ponerme a jugar el Armored Core Y la mayoría decían que la historia no cumple una función vital a la hora de tu entender que hacer en el videojuego O sea, el juego es bastante similar a Monster Hunter en el caso de que tienes que Vas al menú de misiones, seleccionas la misión que quieres Y dices, esta es de, no sé, kill un robot Ya, pum, agarras y ya Es eso No es tan del otro mundo Así como es más intuitivo en ese sentido Eso sí Igual es algo positivo para alguien que está entrando a esta saga Lo segundo que ya no me parece tan intuitivo son los controles Que fue la segunda barrera a la cual me tuve que someter para aprender a jugar a Armored Core Y... joder Si los controles de los Monster Hunter de PSP ya son raros Armored Core es todavía más Investigando sobre cómo entender los controles de este juego Me di cuenta de que existe un concepto en internet llamado el Armored Core Grip Sí Y a diferencia de la clásica clásica agarra El agarre legendario de la PSP o de la 3DS El Armored Core Grip, como estarán viendo ya en pantalla Es tomar el mando invertido Esto no sé si se podía hacer también en la PS2 Pero en el Armored Core 3 Portable y en el Armored Core Silent Line Puedes configurar manualmente la acción de cada botón dentro del mismo juego Vale decir que puedes remapear los controles de la PSP Esto es un ajuste que muchos juegos de la época deberían tener Pero te darás cuenta de que no muchos juegos tienen Esto más que nada para Armored Core es un acierto Ya que facilita de cierta manera el familiarizarte con los controles Así que puedes configurarlo como si fuese... Que se yo... Monster Hunter Y ya Y por último, la última barrera y la más importante y la más difícil de superar Es la barrera del propio gameplay del juego Y como mencioné anteriormente A diferencia del Armored Core 6 Los clásicos de Armored Core Tienen un ritmo mucho, pero mucho más lento Es como que si vienes de Armored Core 6 Y vuelves a los clásicos Yo siento que la barrera de la jugabilidad De que el robot va a ser mucho más lento Va a ser mucho más pesado Va a ser una barrera muy importante Y no me sorprendería de que De la misma manera que ocurre con Monster Hunter En Armored Core, los fans más nuevos Empiecen a no gustarles los Armored Core clásicos Lo que es perfectamente entendible De que sientan ese rechazo hacia una experiencia de juego más lenta Y más aún cuando hay misiones en el mismo juego que requieren que tú uses velocidad Pero aún así Y el juego no sea capaz de proporcionarte dicha velocidad La dificultad del juego más que nada radica en el que tú no sepas qué hacer La primera vez que te unes a ciertas misiones Por ejemplo, van a haber misiones en las que tú te vas a unir Y vas a ver que hay un montón de robots que te empiezan a disparar Tú vas a dispararle a tus robots Y de repente vas a ver que tu objetivo no era matar a los robots Sino que era cubrir el convoy que se fue detrás de ti Cosas así Entonces Es parte del humor de From Software Combinado con la barrera de los controles De que justo te ponen en un puente Y que te mueves un centímetro y te caes Bueno Bueno Es humor bastante From Software De parte del juego Mi recomendación final Si es que te gustan los juegos que incluyen autolesiones Adelante Pruebes Armored Core Yo personalmente recomiendo que empieces con el Armored Core 3 Portable Y el Last Raven Ya que son como lo mejor de la experiencia clásica de Armored Core Que esta saga puede ofrecer Siendo el Armored Core 3 mejor Si eres un principiante Y el segundo si estás más interesado en el gameplay Ojito No estoy diciendo que los Armored Core de la PS2 sean horribles Sean nefastos y que no los juegues Aunque igual sí Que como ocurre también en Monster Hunter Vale la pena probar los clásicos de la PS2 Aunque eso signifique enfrentarse a Una jugabilidad mucho más horrible que la que la PSP te puede ofrecer Y si no eres tan fan de la saga Como es mi caso Igual te mereces darles una oportunidad a los nuevos Al Armored Core 5 o al 6 Ya que a lo mejor no son la experiencia clásica de Armored Core la que estamos buscando Pero sí la experiencia más moderna de Armored Core La que nos llama más la atención Y una data curiosa Es que si vas a jugar los Armored Core de PSP También es recomendable partir por el Port 3 Portable Porque puedes importar de cierta manera tu progreso del Armored Core 3 Portable Al Silent Line y al Last Raven Así que hay como cross save entre juego Y eso quizás te puede merecer la pena Y mejore mucho más tu experiencia a lo largo de estos juegos Personalmente Armored Core no me gustó del top Seamos sinceros Creo que tenía muy altas las expectativas referentes a este juego Y pensé que encontraría un Armored Core 6 Portable Sin embargo ahora tengo el bichito de encontrar ese Armored Core que me guste Aunque si ustedes conocen algún juego de ese estilo y quieran verme probarlo No duden en recomendármelo acá abajo en la caja de comentarios Con esto doy por terminado este mini análisis De Armored Core 3 Portable y Last Raven Les doy las gracias a los que llegaron a este punto del video Si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu buen like Así también como unirte al servidor de Discord Donde siempre aviso cuando hago streams y subo nuevos videos También mandar un agradecimiento especial a los miembros del canal Y a su generoso aporte mensual Dicho esto, ahora que sí que sí, me despido Y les mando un besazo, un abrazo psicológico Y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches Nos vemos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!